El movimiento radiante del infinito o la oriola de una mordida que recompensa nuestro corazón flamante, las lanzas, los palpos, las crines, los puños, las llamas, las mil banderas, los engranes o los astros, las manos y sus dedos, la pelambre de los canes, los cuchillos, los fusiles, los huesos, todos los dientes que se afilan en un estadio igual que en una boca, la furia que abarca una mordedura. La poesía es romper la imagen que baila en el espejo.